Our Blues es uno de los dramas coreanos más populares en la actualidad. El drama, protagonizado por un par de artistas coreanos, Shin Mina y Kim Woo-bin, atrajo la atención de una fila de actores. Sin olvidar, VBS que expresó su amor por Our Blues en Instagram Story. El miércoles 5 de noviembre de 2022, el dueño del nombre real Kim Tae-jung, compartió una foto de una de las escenas mientras miraba a Our Blues. Se ve a Shin Mina llorando y Lee Byung-hun está a su lado. El drama de mi vida, escribió VBS como pie de foto. También agregó un emoji de llanto para la escena que despertó las emociones de la audiencia de Our Blues. En el episodio 10 de Our Blues, Lee Dong-seok, jugador de Lee Byung-hun, le recordó a Min Seo-na, jugador de Shin Mina que puede llorar cuando se siente triste. Pero Min Seo-na también debe estar feliz. En particular, la escena reproduce la canción de su compañero Jimin BTS a dúo con el solista Sung-un. La canción With You incluso se convirtió en la primera banda sonora de un drama coreano llena de Jimin. VBS tiene nuestra fiebre del blues. A continuación, VBS compartió una foto de Kim Woo-bin como se ve en el tráiler del próximo episodio. Por favor, publique el próximo episodio pronto, escribió VBS, quien tenía curiosidad sobre la continuación de Our Blues. El drama, que sigue la historia de las personas que viven en la isla de Jeju, se transmite todos los sábados y domingos a las 9 y 10 de la noche. KST en TVN. Our Blues también se puede ver legalmente con subtítulos en Indonesia en Netflix. El episodio del drama coreano Our Blues que vio VBS también obtuvo la calificación más alta durante su transmisión. En un informe de Niels en Corea, el episodio 10 superó los dos dígitos con una ganancia del 11,2%. ARMY también se preguntó si VBS se dio cuenta de esto al ver el primer episodio del drama coreano Our Blues. ARMY también se preguntó si VBS. ARMY también se preguntó si VBS. ARMY también se preguntó si VBS.